Europeos tienen principalmente deuda nacional, mientras que los países en vía de desarrollo tienen mayoritariamente deuda internacional. Y hay muchos más mecanismos para abordar los problemas de la deuda nacional. Porque pedirle al Banco Central de tu país que imprime el dinero, permita dinero. La presentación que les daré hoy, estoy usando diapositivas de una presentación que di Grecia en 2015, cuando había asumido el poder el nuevo gobierno. Y muchos activistas para la justicia de la deuda queríamos y teníamos la esperanza de que se pudiera abordar los problemas de la deuda de una manera distinta. Di una presentación y había muchas personas, Cristina y Sergi, también estaban trabajando en una iniciativa al mismo tiempo. Y es un tema que también está relacionado con la situación en Europa. De hecho, el principal problema cuando hablamos de los mecanismos de renegociación de la deuda es que, como dijo al inicio de mi presentación, cuando hablamos de estos mecanismos, estamos hablando de un no-régimen o del gran agujero que hay en la arquitectura financiera internacional. Cuando vemos cómo han ocurrido las cosas, cuando una persona o una empresa entra en concurso de acreedores, hay una ley de insolvencia que explica cómo afrontan la situación y también tenemos, una vez que toman decisiones. Pero no existe nada por el estilo cuando hablamos de la deuda soberana o de los países que incurren en problemas de la deuda. Esta situación lleva varios problemas diferentes y es difícil para mí leerlos en pantallas porque veo mi cara por encima. Bueno, aquí viene una selección de los problemas. En primer lugar, es que hay una fragmentación de los distintos espacios. Hay una mesa y deudas con acreedores privados, préstamos, bonos distintos y no hay una manera de reestructurar todas estas deudas con un único proceso. Normalmente, para la deuda extranjera se hace en el Club de París, que es el cártel de acreedores europeos y se puede negociar con ellos. Pero no pueden reestructurar la deuda privada, así que los acreedores privados están muy dispersos. Puede haber una mirada de bancos, habría que establecer un comité de crédito y se empieza a negociar separadamente con ellos. Y luego, ahora no hay manera de reestructurar las deudas multilaterales. Había una iniciativa de reestructuración, pero caducó y no hay un mecanismo que lo sustituya. Entonces, puede llevar una década pasar todos esos pasos para renegociar con todos los acreedores. Y desde los acreedores también se establecen acuerdos distintos con distintos grupos. Y no se puede lograr un resultado que sea justo porque puede haber distintos mecanismos con unos y otros. Y este es un problema al que hacemos frente. El segundo problema es la dominación de los acreedores. Por ejemplo, en Europa estaba el Eurogrupo, que se encargaba de hacer el perfil de la deuda. Había casos muy dramáticos en países como Grecia. Y lo mismo ocurre para los países en vías de desarrollo con el Club de París. Como país deudor tienes que negociar con un cartel y eso hace que el desequilibrio de poderes sea enorme. Este es otro problema. Un tercer problema, que también es muy importante para nosotros, en tanto que activistas de la deuda, es que solo se tienen en cuenta consideraciones financieras cuando se hacen acuerdos sobre la reestructuración de la deuda. El FMI, por ejemplo, se centra en el acceso al mercado para recuperar el acceso al mercado. Pero la cantidad de dinero que necesita un Estado o un gobierno para cumplir con sus objetivos de desarrollo o para presentar los derechos humanos, se basa en cuánto dinero hace falta tener en el presupuesto y cuánta parte se dedica a los pagos de la deuda. Es un sistema que llevamos tiempo intentando solucionar desde las organizaciones de la sociedad civil. El cuarto problema es que hay una falta total de transparencia y rendición de cuentas. El Eurogrupo también ha sido un buen ejemplo en este sentido. Yanis Varoufakis ha sido criticado porque grabó y publicó una de las sesiones y hay ministros que no rinden cuentas a sus electores. Pero normalmente en estas organizaciones se negocia. Y como ciudadano de un país no sabes qué está ocurriendo. Y lo mismo ocurre en el Club de París. Y luego el último punto que está vinculado con la presentación que dará TEA es que no hay una discriminación de quiénes son los prestamistas responsables y aquellos irresponsables. Decimos que hay que identificar las deudas ilegítimas, pero por ahora no hay una distinción. Es decir, que un prestamista gris que puede estar inmerso en corrupción o tener dinero en paraísos fiscales, pues hay problemas que estas son una selección de los problemas del no régimen que existe en la actualidad. Y no son temas nuevos en la agenda internacional. De hecho, estamos hablando de instituciones, estamos hablando de los mecanismos de reestructuración de la deuda soberana. En los años 90 ya se hacía, se hacía eco de estas necesidades, pero en 2002 el FMI creo, bueno, hay que decir normalmente que el debate se lanza cuando hay toda una serie de crisis de la deuda. Hubo una serie de crisis en los años 90 en Latinoamérica y en Asia. Tras esas crisis, el FMI empezó a hacer una sugerencia en cuanto a un mecanismo de reestructuración de la deuda soberana para garantizar la participación de los deudores privados en la reestructuración de la deuda y también para crear una capacidad de predecir la evolución de la deuda. Este mecanismo fue criticado por la sociedad civil porque el FMI quería hacer de juez de los procesos de reestructuración. Y el FMI es un organismo con una fuerte carga política y la sociedad civil criticaba que tenía que haber un proceso de arbitraje más justo y transparente y todas estas propuestas. Hay enlaces en la parte final de mi presentación para leer más también. La sociedad civil también criticó que estos procesos tienen que ir vinculado con el poder satisfacer las necesidades básicas de desarrollo y los derechos humanos. Hay que vincular los procesos de reestructuración de la deuda y el espacio fiscal necesario para el desarrollo. La tercera propuesta vino después de la última ronda de crisis financiera. En la Junta, creó un grupo de expertos y sugirió una institución para la reestructuración de la deuda. Sería como un espacio público, una institución a la que pueden acudir un deudor para negociar con todos los acreedores. Pero por ahora no existe tal institución. Esa fue la idea de la Junta que elaboró unos días y una cuarta propuesta y una cuarta propuesta emergió después que la Argentina fuera denunciada por fondos buitres en tribunales europeos. Los casos jurídicos llevaron varios años y algunos fondos buitres se negaron a participar en el mecanismo de reestructuración y luego en la Asamblea General de la ONU inició una iniciativa para tener un marco jurídico multilateral para la reestructuración de la deuda soberana. Sería básicamente lo mismo que las leyes de insolvencia para empresas o individuos que tienen problemas a nivel nacional. Pero no existe todavía este marco jurídico multilateral. Fue un debate muy caldeado en la Asamblea General y nunca se creó ese marco jurídico. Lo que se adoptó fue una serie de 15 principios básicos para los procesos de reestructuración de la deuda soberana y es lo más cercano que tenemos a nivel internacional a una ley de insolvencia, pero es una ley blanda que no tiene desgraciadamente mucha experiencia en la práctica y por último hay una primera propuesta nueva de la ONU que se está trabajando en la creación de una auditoría mundial de la deuda, pero aún no ha entrado en el debate público y parece ser una actualización de la institución para la renegociación de la deuda. En cuanto a las medidas para colmar estas brechas, los académicos han desarrollado miles de alternativas. Tenemos una gran brecha en la arquitectura financiera internacional, no hay instituciones financieras efectivas para solucionar la crisis de la deuda soberana de una manera justa y sostenible. Por eso hay tantos daños colaterales. Y muy rápidamente, porque se me agota el tiempo, quiero presentarles. Veamos, creo que muchos de ustedes habrán participado en las cuestiones sobre la arquivista de la justicia por la deuda y hemos desarrollado como sociedad civil. Nunca hemos tenido una única propuesta sobre cómo quisiéramos que fueran los mecanismos de renegociación de la deuda, pero tenemos una serie de principios que forman parte de un documento de Eurodat que ha sido apoyado por muchas otras organizaciones. Es un informe conjunto que lleva como título We Can Work It Out y habría falta un proceso de toma de decisiones que sea independiente de los acreedores, no algo como el Eurogrupo, sino un mecanismo de arbitraje independiente o tribunal de insolvencia. Habría que hacer una evaluación independiente también de la sostenibilidad de la deuda. Esto básicamente porque en el FMI se hace una evaluación de la sostenibilidad de la deuda, pero como el FMI es un acreedor, las evaluaciones normalmente no son nada independientes, son muy sesgadas en cuanto a la evaluación que se hace de la deuda para mejorar la situación. y luego un tercer principio es para arreglar el tema de la fragmentación. Habría falta que se tratara de manera global el conjunto de la deuda acumulada de un país en un único proceso, pero para ese proceso de reestructuración la idea es evaluar cuándo se llega al punto en el que un país se queda sin fondos para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, pues ahí debería entrar en juego un mecanismo para la reestructuración de la deuda que tiene que formar parte también de la evaluación. Y el quinto principio tiene que ver con la participación de los actores para solventar el problema de la falta de transparencia, el sector tiene que ver con la transparencia, la reestructuración de la deuda soberana y sus resultados de empresas públicas, tiene que haber una moratoria sobre los pagos de la deuda externa mientras se hace la evaluación. Y Grecia es un buen ejemplo aquí también. Hubo muchos acreedores privados que vendieron bueno, Grecia estaba pagando a sus acreedores privados y muchos vendieron la deuda a Grecia mientras el gobierno negociaba con el eurogrupo, lo cual llevó a que los bancos privados que habían prestado dinero y habían quedado expuestos, fueron rescatados y se transfirió el dinero a cuentas públicas y por eso habría falta que hubiera una moratoria sobre el pago de la deuda externa. El octavo principio tiene que ver con el problema de los fondos buitros. Habría que asegurarse de que un acreedor no pueda acudir al litigio mientras está trabajando ese mecanismo. El noveno principio tiene que ver con que haya resultados que sean vinculantes para todos los acreedores como es el caso de las leyes de insolvencia para individuos y la idea básica cuando hablamos de la deuda soberana es que hay que crear el margen fiscal para financiar el desarrollo y cumplir con los derechos humanos todo el debate sobre cómo se crea el margen fiscal para que todos los países puedan recuperarse de la crisis hay mucho gasto público que se da al pago de los servicios de la deuda y eso reduce el margen fiscal y hay que recrear ese margen fiscal lo dejo ahí aquí en pantalla ven alguna bibliografía tres publicaciones en las que se abordan las cuestiones que he mencionado en mayor detalle supongo que Eurodat va a hacer llegar estas publicaciones muchas gracias por escuchar y espero que les haya gustado la presentación gracias gracias muchas gracias y pasamos a la siguiente ponente tía Sofía de Noruega muchas gracias me gustaría hablaros de una serie de asuntos relacionados con la crisis que tenemos ya encima pero cuando hablamos de principios para los préstamos y las deudas responsables se trata de prevenir las crisis sería con la idea con la idea de prevenir las crisis voy a hablar de esto hoy y luego también la idea es que en general las crisis que están ocurriendo que existen ahora tienen unas consecuencias humanas catastróficas y tenemos que centrar nuestra energía en poner en práctica buenos mecanismos para resolver esas crisis pero por desgracia lo que se necesita son sistemas de prevención y es lo que deberíamos quizás tener en cuenta poner más energía en la prevención de futuras crisis al mismo tiempo que hablamos en cómo vamos a resolver las que ya tenemos encima y es un tema bastante general porque hay varios aspectos relacionados con la responsabilidad en cuanto a prestar a países soberanos y los gobiernos que piden préstamos y lo que nos pide atención es el aspecto de la transparencia y el segundo aspecto tiene que ver con los principios y los sistemas que aseguren esa responsabilidad y ese tipo de préstamos responsables y de gobiernos en cuanto a la transparencia tiene que ver con aspectos legales en la actualidad no tenemos sistemas globales correctos apropiados para que la información sobre estos préstamos sobre estos créditos se hagan públicos se hagan públicos se hagan disponibles al público esa información y estas decisiones sobre inversiones se hacen sobre información fragmentada en cuanto a la transparencia la solución que están fomentando las instituciones multilaterales y los acreedores sería que si tenemos acceso a la información automáticamente seremos responsables y tendremos esa responsabilidad segura esto creo que es una idea falsa pero sí que asegurar el acceso a una formación correcta es un requisito importante para poder llegar a conseguir esa responsabilidad o sea que el refuerzo de la transparencia es muy importante pero no limitar a esto el debate sería el prerequisito para pasar al siguiente paso que es el consenso global sobre las prácticas de préstamos y de créditos se está hablando de un consenso global en cuanto a lo que constituye un acreedor responsable y aún deudo responsable este consenso global no se ha materializado aún en estos momentos hay mucha voluntad política como mínimo por parte de los países más ricos se habla de transparencia y más transparencia pero en cuanto a esas responsabilidades o esas condiciones de responsabilidad se ha quedado aparcado los principios de la UNCTAD existen y os puedo mandar una lista de marcos que se pueden distribuir luego se puede hacer difusión de eso y no hace falta que explique los detalles de estos principios de la UNCTAD sobre préstamos responsables también estaría la guía cooperacional del G20 el Banco Mundial también tiene un marco común de sostenibilidad donde se incluye un análisis de sostenibilidad y con algunos sistemas también hay otros marcos alternativos pero no hemos llegado a un consenso alrededor de un solo marco que debería implementarse en una legislación nacional y ese consenso requeriría más debate político para acabarse traduciendo en un marco común otro aspecto de esto que comentamos es que hay otros principios de préstamos responsables aplicados a gobiernos de deuda soberana y otros bancos de inversión regionales y otros actores el último aspecto de la responsabilidad serían los inversores privados y en estos momentos son los inversores privados y los gobiernos prestamistas al subclobar los que han creado la desproporción la desproporción de estos niveles de deuda insostenible y de básicamente deuda irresponsable que préstamos irresponsables no vamos a tener tiempo para entrar en los detalles de esta situación pero después de la crisis que naciera global relacionada con la pandemia esos precios de la deuda la carga de la deuda se disparó con tipos de interés bajos y muchos préstamos fáciles de la Unión Europea y por parte de Estados Unidos que hicieron circular dinero caliente para muchos países que acabaron invirtiendo en bonos de gobierno y como una oportunidad atractiva de inversión y muchos de los inversores privados invirtieron también en deuda y un aspecto importante en el que deberíamos centrar cuando hablamos de préstamos responsables serían los inversores privados y se podría simplificar mostrando una manera de hacer lo que no es perfecta y hay muchas formas diferentes en las que se podría hacer pero para dar un ejemplo de que se podría hacer Cristina avísame por favor cuando me queden dos minutos tienes aún mucho tiempo te quedan siete minutos aún el fondo de inversión más grande del mundo es el fondo de inversiones global del gobierno de Noruega que funciona en los últimos 50 años es el fondo de inversiones soberanas más grande del mundo en estos momentos es un por ciento de las acciones del mercado global este fondo de pensiones tiene muchas inversiones en acciones y bonos del gobierno y el sistema que se ha establecido es un ejemplo de lo que significa asegurar la responsabilidad no es un ejemplo perfecto pero sí que es un buen ejemplo tenemos un marco explícito en temas de transparencia rendición de cuentas capaces de del gobierno para superar shocks financieros sostenibilidad derechos laborales estándares de vida riesgo de corrupción el estado de la ley y otros riesgos relacionados con los ingresos del préstamo y que tengan que ver con malos usos o acuerdos mal gestionados o algo que pueda tener una repercusión negativa en la población o sea que están en esta serie de criterios y hay un comité en la gestión bancaria noruega que realiza un asesoramiento una evaluación sobre cómo cada la puntuación que saca cada banco y basándose en estos criterios en esta evaluación van a dar a los bancos centrales a la junta del banco central tendrá el resultado de la evaluación y decidirán si van a aprobar o no aprobar a este acreedor o a este prestamista soberano y ahí se acaba invirtiendo en bonos gubernamentales que se van monitorizando durante el año basándose en estos criterios puede que haya otra evaluación y se puede ahí renovar esa aprobación o retirar ese préstamo esta esta sería una manera concreta operativa y principios que quieren asegurar esta responsabilidad tanto en los deuderos como en los acreedores los prestamistas y los acreedores para evitar que se acabe desembocando en una crisis gubernamental hay diferentes principios marcos maneras de funcionar pero el denominador común es que la situación actual es que no son suficientemente amplios estos consensos y estos marcos en lo que debería significar ser un acreedor y un prestamista responsable por tanto en conclusión necesitamos transparencia compartir la información es muy importante pero no suficiente y la sociedad civil debería seguir pidiendo a los gobiernos que establezcan un consenso global sobre los préstamos y créditos responsables y esperamos llegar a un consenso global y que se traduzca en una legislación internacional que asegure unas regulaciones nacionales e internacionales que van a asegurar que estas burbujas no exploten en forma de deudas gubernamentales y que no nos encontremos con otras acumulaciones futuras de deuda insostenible pues esta esta era la introducción pero quizás tendréis preguntas interesantes a las que puedo responder muchas gracias tía ha sido fascinante oír estos detalles de lo que está ocurriendo en noruega y seguramente tenemos muchas preguntas no sé si alguien de la audiencia querría hacer alguna pregunta a cualquiera de los dos ponentes se puede utilizar la función de levantar la mano me parece haber visto una mano hace un rato pero ha desaparecido y también el chat o la función de preguntas y respuestas esta quizás podría ser una oportunidad para que yo pueda hacer una también mientras esperamos que lleguen otras preguntas la manera en que tú describías la operacionalización de los principios responsables en el caso de Noruega Cía junto con si recuerdo correctamente Noruega que realiza una auditoría de las deudas ilegítimas que se han dado para el desarrollo que se han cancelado después de la auditoría si he entendido bien parece que hay como una tradición de que en estos acreedores del norte hay esta tendencia como realmente los países del norte están haciendo más amigables o más favorables a los deudores bueno por una parte Noruega ha tenido una tradición de resolver sus crisis y siento acreedores responsables pero por desgracia no puedo decir que el gobierno actual esté muy dedicado a este tipo de agenda y no puedo entonces presumir de ser líderes mundiales en este tema en Noruega en estos momentos pero sí que tenemos esa tradición de digamos hablar de las crisis de la deuda soberana y de los préstamos responsables de manera en que los préstamos se centren en los prestamistas en el deudor no sé cómo decirlo en la obligación personal de prestar que de una manera que no lleve que no conduzca a una crisis de la deuda de manera que no se alimenten esos regímenes corruptos que a su vez lo que hacen es oprimir a la población desde luego sí existe esa tradición al menos de reflexionar sobre los préstamos responsables en ese sentido y por tanto los puntos fuertes del sistema de debida diligencia de este fondo de pensiones es que el fondo se debate cada año en el parlamento lo cual significa que los constituentes los parlamentarios y los diputados tienen acceso a la información de las cantidades de las inversiones por parte de cada país y si es anual si es un debate público y tenemos unas 50 organizaciones de la sociedad civil que van disparando preguntas a los comités gubernamentales y a los diputados para pedirles por sus responsabilidades y por tanto esto contribuye a que haya más responsabilidad porque este fondo es es más fácil exigir estas responsabilidades sobre las inversiones bien voy a repasar algunas de las preguntas tan interesantes que ponen en el chat para ambos oradores una pregunta sobre la auditoría de la deuda mundial como se puede implementar y es distinta la auditoría ciudadana de la deuda en general cómo puede ayudar la sociedad civil a hacer progresar las leyes nacionales seguro que hay experiencia sobre eso hay un par más de preguntas cuáles son los pasos concretos que podemos dar para aumentar la transparencia y los registros quizás sugieren alguien otra pregunta que tiene que ver con la auditoría de la deuda en los países nórdicos qué decir sobre aquellos países del norte que no dan préstamos pero que sí que dan subvenciones que responder a esas tres preguntas y hay tres más que podemos reservarnos para luego ¿Vodo? Sí veamos sobre las preguntas sobre la auditoría de la deuda casi no hay experiencias de auditorías globales la deuda normalmente se hace auditorías de la deuda a nivel de país tenemos experiencias con tres tipos de auditorías se ha mencionado la de Mozambique que fue solicitada por los socios de desarrollo los donantes para controlar la situación de la deuda del gobierno luego tenemos experiencias como la de Grecia que fue una auditoría solicitada por el mismo parlamento y también ha habido iniciativas de auditoría ciudadana de la deuda en muchos países para mí el principal desafío en cuanto a la auditoría de la deuda es siempre hay preguntas sobre qué criterios se utilizan para esa auditoría por eso necesitamos principios de préstamos responsables porque básicamente necesitamos criterios para distinguir qué tipo de deuda es legítima responsable o es responsable eso tiene que ver con y ahí entra este debate que hemos estado teniendo sobre los préstamos responsables sobre cómo avanzar en materia de legislación nacional supongo que la pregunta se refiere a la legislación sobre los fondos esto es especialmente en los países que albergan grandes centros financieros especialmente en el reino unido y en eeuu la situación es que la mayoría de los fondos que se otorgan bajo legislación externa suelen ampararse en la ley británica o de los estados si un acreedor quiere denunciar a un deudor suelen llevarlo a los tribunales de nueva york o londres y por eso es clave que haya legislación nacional para regular los fondos buitre sabemos tenemos compañeros en el reino unido y en los eeuu que llevan muchos años trabajando en ello con algo de éxito en el reino unido hay una legislación nacional pero está muy limitada la cuestión es que si hubiera un marco multilateral eso podría ser superior en rango a la legislación nacional y si hubiera un marco multilateral para la reestructuración de la deuda o el mecanismo para la reestructuración de la deuda del FMI eran precisamente para que no fuera necesario contar con legislación nacional al contar con un marco jurídico multinacional luego luego la pregunta sobre la transparencia veamos hay dos dimensiones a la transparencia en primer lugar y Daniel Muneo acaba de publicar un magnífico informe al respecto no sabemos ni siquiera quién es propietario de la deuda y cuáles son las condiciones lo que queremos es que haya una publicidad obligatoria de las deudas en el pasado también hemos exigido que los préstamos que no se hayan publicitado no deberían poder acogerse a un proceso de reestructuración de la deuda habría que establecer algún mecanismo de presión para que los acreedores tuvieran que publicar sus casos pero hay una segunda dimensión de la transparencia que es que no existe transparencia sobre lo que está haciendo el club de París no tenemos ninguna transparencia sobre cómo están negociando esa es una segunda dimensión a tener en cuenta respecto a la transparencia en cuanto a la última pregunta es una pregunta de Hannah la cuestión es que algunos países solo dan subvenciones mientras que otros otorgan préstamos y que yo creo que en ese sentido para los países que otorgan subvenciones hay cuestiones políticas si das una subvención gran parte de tu ayuda oficial al desarrollo refinancia el servicio de la deuda del país beneficiario así así que yo creo que los países donantes que dan subvenciones deberían decir que tiene que haber en un país con una situación crítica de la deuda tienen que participar los acreedores en los procesos de reestructuración porque es la única oportunidad para garantizar que los pactos de la deuda se traduzcan en objetivos de desarrollo y que no vayan a la tesorería o a los bancos centrales y que se usen para pagar a los acreedores extranjeros lo dejo ahí gracias si pueden responder un poco más de manera más breve para que nos dé tiempo a escuchar más preguntas eso sería genial yo puedo hablar de los países nórdicos y para reforzar lo que ha dicho Bodo esta es una de las cuestiones que tenemos con el gobierno noruego es que están usando el argumento de que no son un gran prestamista bilateral pero en el fondo de pensiones noruego sí pero no de manera bilateral y lo usan como argumento para decir que ahora mismo no nos pueden criticar porque no son uno de los grandes actores como lo son otros países miembros del Club de París pero creo que lo que dijo Bodo es importante todo lo contrario habría que presionarles para que hubiera una auditoría de la deuda y que se cancele de manera mediada la deuda ilegítima y ha sido uno de los principales proveedores de ayuda oficial al desarrollo y bueno con lo que está ocurriendo ahora mismo en Noruega yo espero que el parlamento haya elecciones parlamentarias este otoño que haga posible un cambio en el gobierno muy bien entonces voy a repasar algunas de las otras preguntas que han entrado en el chat hay un par de preguntas cortas se está hablando de la deuda hay debates sobre la reforma de la deuda Cornelio pregunta cómo las cantidades que se prestan a otras naciones cómo se controlan las cantidades prestadas a otras naciones se puede exigir una responsabilidad en los préstamos sin imponer condicionalidades lo dejo ahí o leo más preguntas nos quedan unos diez minutos así que voy a leer algunas preguntas más yo podría decir algo en cuanto a la pregunta de Hannah sobre las condicional idades es una pregunta interesante porque por ejemplo cuando se trata del sistema de garantizar préstamos responsables en el fondo de pensiones del gobierno de noruega no se imponen condicionalidades en los préstamos pero por otro lado hay criterios muy estrictos que excluyen a un gran grupo de emisores de bono soberano y eso sería la otra cara de la moneda y no se están imponiendo cambios en materia de políticas para otro estado soberano pero se les está excluyendo y por ahora creo que hay veintipico emisores de bonos que podrían acogerse con estos criterios tan estrictos eso es para ilustrar algunos de los aspectos difíciles a la hora de garantizar la responsabilidad estos criterios tan estrictos se traducen en unos 30 países que pueden acogerse y eso excluye a un grupo enorme de países y que ofrecen importantes oportunidades de inversión con lo cual esa es la cara menos amable de la moneda hay un par de preguntas de para bodo una de sino las reestructuraciones pueden alargarse muchos años pero los estados del fmi solo reestructura la reestructuración del fmi solo lleva un año de duración que es lo que ha llevado ese acortamiento de los plazos parece algo sospechoso que los procesos de reestructuración duran solo un año pero que aún así haya tantos países en problemas hay otra pregunta de Andrew yo he estado mucho tiempo investigando y entrevistando a inversores incluyendo a fondos buitres lo que me dicen es que la reestructuración actual o el no sistema de reestructuración de la deuda funciona de una manera muy eficiente dicen que la reestructuración soberana se da mucho más rápido que en las reestructuraciones en el banco corporativo dicen que tener políticas de reestructuración como en los casos de argentinas peligroso no digo que estoy de acuerdo pero tengo curiosidad por escuchar su respuesta bien sobre el punto del fmi que las reestructuraciones llevan solo un año es interesante porque argentina lleva intentando reestructurar su deuda con el fmi desde hace bastante tiempo está llevando mucho tiempo de hecho y es porque el fmi se niega a otorgar recortes importantes en ecuador por ejemplo el sí que fue un proceso rápido pero gran parte de los analistas externos dicen que el acuerdo que obtuvieron los acreedores privados en ecuador fue demasiado bueno para los acreedores y demasiado malo para los deudores por lo cual el resultado no es sostenible y seguramente veremos futuras reestructuraciones porque en unos años volverá a ser insostenible la deuda en ecuador y lo mismo con los fondos buitres las condiciones han sido relativamente buenas los acreedores que básicamente eso reduce la necesidad de litigios y la ampliación de los tiempos pero los resultados no son tan buenos y el país dice que están gestionando más de 600 casos en la historia y parece que desde hay menos de 200 países estarían diciendo que tienen 3 casos por país pero el problema es que se reestructura una categoría de deuda como la deuda privada y no la motilidad o nos llevan a resultados sostenibles sobre la pregunta sobre la situación política si se está hablando de la reforma de la deuda sí está muy alto en la agenda política de las Naciones Unidas por ejemplo por primera vez en años o en décadas ha habido un evento de alto nivel en marzo para hablar de la cuestión pero fue un debate y no se tomaron decisiones y luego el G20 también ha aprobado dos iniciativas para la iniciativa de la suspensión de los pagos de la deuda el año pasado y sobre el marco común la mayoría diríamos que son insuficientes para arreglar los problemas pero sí que hay una cierta dinámica en el plano internacional y esperamos que continúe porque a finales de año caducará la iniciativa para la suspensión de los servicios de la deuda y entonces la suspensión se va a reactivar y se verá cuán grande es el problema y también la gran crisis de la deuda vendrá cuando haya una inversión de las tasas de interés la situación en los países en vías de desarrollo hay muchísima deuda en sus manos pero también hay mucha liquidez con lo cual los países pueden reestructurar su deuda y aunque los países en vías de desarrollo pagan tasas de interés muy altos Angola Ghana pagan hasta un 10% de tasa de interés al año cuando en muchos de los países es 0% pero sigue siendo un entorno de bajos tipos de interés cuando los centros financieros de Estados Unidos y Europa cuando suban los tipos de interés entonces veremos una crisis sistémica de la deuda los problemas se acentuarán y es por eso que la antigua directora del FMI Christine Laga dijo que la situación actual es bastante buena pero que el globo explotará cuando los bancos centrales saquen la liquidez de los mercados para subir las tasas de interés que ocupa muchos problemas si pudiera responder a esa pregunta sobre los fondos buitre de Andrew sobre si quieres repito la pregunta hace investigación y ha dicho que ha entrevistado inversores y dicen que la reestructuración soberana de la deuda va mucho más rápida que las leyes de insolvencia privada ¿cómo respondería a esa pregunta? bueno desde el caso dramático en Argentina hace mucho que no ha habido un caso tan dramático pero creo que eso ha sido básicamente porque los acreedores privados han logrado acuerdos la información de la que yo dispongo es que no ha habido casos tan drásticos como los de Argentina en años recientes pero eso no significa que el problema ya no exista los bonos tienen cláusulas de acción colectiva que en teoría facilitan la reestructuración es un tema complejo pero la idea básica es que la mayoría de los acreedores pueden alcanzar un acuerdo que sea vinculante para el deudor y eso ayuda con el problema de los fondos buitre pero siguen habiendo ahí muchos bonos que no tienen cláusulas de acción colectiva y habría que ver también que los acreedores no privados también pueden negarse para mí el FMI es el peor fondo buitre que tenemos ahí especialmente el FMI siempre insiste en un pago completo no se les llama no se les llama fondos buitres pero sí que son buitres entre los prestamistas oficiales gracias veamos no sé si nos queda tiempo para más preguntas hay una pregunta empírica al final del chat si alguien quiere responder a la pregunta de Alonso sobre poder hacer un seguimiento en tiempo real de los bonos no sé si alguien tiene una respuesta lo pueden pueden responder directamente por escrito quizá en el chat si no creo que estamos llevando a la conclusión del primer bloque de este seminario muchas gracias a todos y a todas por su participación gracias también a Bodo y a Thea por sus presentaciones tan interesantes vamos a hacer ahora una pausa de 10 minutos y volveremos a las 4 y 10 para la segunda parte de esta sesión gracias a ti Cristina por la moderación gracias dice Thea muy bien gracias 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 bienvenidos a la segunda parte de nuestra sesión y entramos en en la segunda parte temática vamos a jugar vamos a jugar a las sillas musicales y ahora estoy haciendo de moderador en esta segunda parte y en nuestro primer ponente en esta segunda parte de Deuda Derechos Humanos y Justicia de Género tenemos a Sergio Cutillas cofundador de Kona y estar acompañado con otra ponencia en la de Cristiana las Carides profesora universitaria en la Universidad de Economía en la Open University hola a todo el mundo gracias me gustaría hablar de donde estamos donde nos encontramos en Europa y hacer un análisis político y económico de los últimos años en relación con la Unión Europea y la Unión Monetaria Europea así como también la deuda en los diferentes países y en el estado digamos de mutualización de estas deudas para ello voy a presentar voy a compartir mi presentación compartiendo mi pantalla espero que la podáis ver bien me voy a centrar en el papel de las naciones estado y los conflictos o supuestos conflictos que los estados naciones y las instituciones transnacionales tienen en la Unión Europea y cómo esto debe analizarse con detalle para poder observar que es a través de estas instituciones transnacionales que estos estados nación o al menos algunos de ellos especialmente Alemania están reafirmando su poder para Alemania estos canales son la forma de crear o mantener su hegemonía en la Unión Europea para empezar tenemos un debate teórico que existe desde hace 50 60 años con relación a si la Unión Europea evolucionará en una desintegración con diferentes respuestas diferentes teorías la neofuncional dice que se genera una desintegración y otras teorías dicen establecen que la Unión Europea es una alianza entre estados naciones de estados después del que empezó después de la segunda guerra mundial que no reduce la soberanía de las naciones estados sino que hace que las naciones estados en Europa se relacionen entre ellas a través de diferentes canales sin embargo es difícil en este contexto y en este acuerdo tan complejo tener una teoría general y global hay que analizarlo históricamente y en términos muy específicos para poder analizar lo que ha ocurrido en términos políticos y económicos lo que vemos es una hegemonía que surge en la Unión Europea con una jerarquía clara el euro emergió como un sistema para crear un juego de negociación asimétrica en este juego asimétrico los países principales son más fuertes se han centrado ese poder con relación a los países de la periferia de 2007 a 2009 con la crisis financiera los intereses económicos estuvieron al servicio de Alemania es decir que no se evoluciona hacia una integración completa en esta política de la moneda única ha sido un factor crucial a la hora de acumular este poder económico con los superávit de Alemania que se produjeron en grandes exportaciones en grandes volúmenes de exportación los países del sur como Grecia España Italia se ha devaluado su economía y se ha ajustado o se podía haber devaluado la moneda pero no ocurrió así que esta hegemonía de Alemania y los países centrales se establece esta hegemonía a través de estas instituciones multinacionales hay dos aspectos cruciales del euro en primer lugar el monopolio de la ECDE sobre la creación de liquidez en la eurozona en la Unión Monetaria Europea y en segundo lugar la amenaza que sienten individualmente los individuos los ciudadanos las personas a menudo en los países del sur sobre todo en los países del sur que son los más débiles en este acuerdo porque van a perder dinero y se involucran en el caos político y se pierden su identidad europea si salen de la Unión Europea Atenas por ejemplo es un ejemplo claro de ello no Atenas sino Grecia digamos habría habría hecho fallida muy pronto en la crisis de la eurozona Europa es central en esta hegemonía que ha conseguido Alemania y gracias al euro tenemos ese endeudamiento y el crecimiento lento en la periferia del sur por lo tanto como decía Alemania tiene una economía condicional que medía con estas instituciones europeas pero que no es que estén controladas directamente por Alemania estas instituciones europeas tienen un poder suave alemán y tienen un poder suave para ejercer presión sobre estas instituciones por ejemplo el FD no es el Bundesbank en las operaciones del FD del Banco Central Europeo del BCE no es el Bundesbank por tanto hay que mediar a través de estas negociaciones con estas instituciones revisando las transformaciones que hemos visto en los últimos años de estas instituciones de la Unión Europea que han ayudado a Alemania a conseguir esta hegemonía y que de alguna manera también han sido limitadas por Alemania para no perder soberanía y para que Alemania perdiera su soberanía y su posición de hegemonía ha sido las instituciones creadas después de la crisis del 2007 y 2009 que han sido todas las reformas de los tratados que prescribían austeridad instituciones nuevas que gestionaran los rescates los problemas de la OCDE y la Unión Bancaria con el objetivo de la integración pero que fueron a la práctica controlados por Alemania porque estas transformaciones son incompletas no hemos conseguido bonos ni una monetización directa de los déficits estados hubo compra de programas por parte de la OCDE pero siempre con reglas fiscales estrictas sobre el uso del déficit etc la Unión Bancaria no tenían un fondo de garantía de depósitos por tanto no era una unión real y también fue por el interés de Alemania sobre todo que quería mantener esta hegemonía por tanto Alemania protege su poder hegemónico a través de la discreción lo hemos visto en crisis anteriores pero lo volvemos a ver es decir que lo que yo intento decir aunque estamos viendo políticas más flexibles también colisionan con la protección de la hegemonía de Alemania por parte de los alemanes tenemos la compra por parte del Banco Central Europeo de este programa del OCDE con una flexibilización de la austeridad en Grecia por ejemplo durante la crisis de la eurozona pero con España hubo más flexibilidad porque Rajoy era un aliado de Alemania durante el mandato del Partido Popular y por tanto se les facilitó una flexibilidad ahora hay una un levantamiento total con una nueva generación de fondos pero modestos y limitados y no serán no se van a dar más pasos en esta dirección y si se dan se requerirán nuevas negociaciones y negociaciones que son difíciles y se trata de un pacto fiscal discreto el que va a tener 1,5 o 2,5 o 2% del IBE en tres años este impulso fiscal pues será modesto también ahora quería mostrar lo que significa la flexibilidad estamos viendo que por ejemplo el BCE ha cambiado desde 2012 sobre todo a partir de 2015 cuando se lanzó el programa de compra de alivio cuantitativo y ahora hemos llegado a 3.000 billones de activos en su cuenta de balances actualmente el programa ha llegado a 3.000 billones de euros el mes de marzo pasado está haciendo muy muy grande y vemos aquí el impacto asimétrico sobre los países de Europa que están en la eurozona y los que no están en la eurozona por ejemplo España e Italia han tenido puntas que en Suecia o Polonia no han tenido con los bonos alemanes lo cual nos muestra la relación el endeudamiento y la vulnerabilidad en los países relacionados con el euro que no son hegemónicos es decir vemos ese repunte del diferencial también vemos como Alemania aquí acumula reclamaciones digamos de tinta roja sobre otros países especialmente España e Italia que son digamos los dos otros grandes países que tienen esas responsabilidades el sistema sustituto de la eurozona sería el sistema de reserva que sería el de intercambio en una de extranjera y como resultado de estos programas de expansión en Alemania ha permitido la financiación lo que serían las reservas extranjeras del banco de España o el banco de Italia las dinámicas mercantilistas en la eurozona se han visto afectadas por esta posición de hegemonía de Alemania y la jerarquía clara de este país en la eurozona aunque las políticas fiscales sean un poquito o muy diferentes son coherentes con esta tendencia o con este rasgo estructural para terminar vemos algunas diferencias el acercamiento a la última crisis es muy distinta vemos aquí los gastos adicionales más allá de las medidas y tenemos los contingentes y los pasivos de los diferentes países y vemos que Alemania es el país que ha implementado después de Grecia más gastos adicionales y después y el país después de Italia que ha realizado más estímulos por debajo de la línea o sea que Alemania se ha involucrado en una política de expansión muy agresiva lo cual muestra su poder y su flexibilidad en esta crisis es decir como conclusiones vemos que existe un conflicto entre los miembros estados miembros centrales y las instituciones transnacionales de la Unión Europea pero que no que este conflicto se sobreestima este conflicto se han adoptado políticas desde los principios de la crisis del COVID-19 y que son compatibles con la hegemonía de Alemania porque Alemania ha conseguido más flexibilidad a través de esto la discreción y la transgresión de los tratados se han convertido en una nueva normalidad no está claro si esta flexibilidad se puede revertir en los próximos años o si se volverá la austeridad que es lo que ocurrirá por lo tanto nos encontramos en tiempos de incertidumbre y Alemania tiene una postura difícil a la hora de mantener este papel doble de mano dura y la flexibilidad y esto es todo le paso la palabra a Cristina gracias por vuestra atención así es gracias Sergi muy informativo lo que nos has contado con mucho material para reflexionar para participantes si hay preguntas se pueden escribir en el chat de preguntas y respuestas pero antes de pasar las preguntas vamos a escuchar a Cristina muy bien se ve bien la presentación si perfecto veamos yo lo que quiero en mi presentación es explicarles un paso intermedio entre la primera parte de la sesión y esta segunda parte sacando unas reflexiones sobre la crisis de la eurozona y los impactos que tiene en la arquitectura internacional financiera o el no sistema de la arquitectura financiera con cada nueva crisis que afecta al mundo hay un deseo de sacar lecciones del pasado y hay lecciones que se repiten cada vez que hay una crisis y nos vemos ante la desilusión de ver que se repiten una y otra vez los mismos problemas en mi presentación voy a destacar algunos de esos fallazgos que aparecieron tras la eurocrisis y veremos que seguimos en la misma senda porque si no hay cambios importantes a nivel institucional lo cual no se dio en la eurocrisis se repiten y quiero compartir unas reflexiones en relación a cómo eso se trasladan a la crisis actual de la pandemia voy a empezar pues con un par de elementos para recordarnos a todos sé también que esta serie de seminarios es como un curso y que quizá ya hayan visto algunos de estos temas pero quiero explicarles por qué es importante que las deudas sean sostenibles es evidente pero parece ser que no para todos las personas sufren cuando hay crisis de la deuda ¿por qué? porque el costo que tiene en términos económicos sociales y políticos es enorme estas grandes contracciones del PIB y esta gráfica en la parte superior derecha muestra una reducción del PIB real indexado a 100 al inicio de la crisis en comparación con otras crisis se deterioran la calidad de vida hay gran inestabilidad política y significa que las crisis tienen implicaciones muy amplias no solo en cuanto a la estabilidad de los países sino también para la realización de los derechos sociales y económicos y el acceso a los servicios básicos por parte de la ciudadanía aunque los estados toman medidas para su desarrollo si las cosas no van bien hacen aumentar la pobreza las crisis de la deuda importan lo segundo es que la manera en la que se afrontan las crisis de la deuda lo que hacen las autoridades es implementar medidas de austeridad como una manera y una reducción del gasto gubernamental recortes reformas sociales de regulación privatizaciones y eso junto con una contracción del PIB que tiene impactos negativos en cuanto a la calidad de vida y la pobreza especialmente sobre la de las personas vulnerables las respuestas principales a la crisis de la deuda son ineficaces pues el tercer punto que vale la pena destacar es que también importa que la deuda no se categoricen como sostenibles cuando de hecho no lo son porque no hay nada que evite hoy por hoy en este sistema actual que la mayoría de las personas de un país no puedan acceder a los servicios básicos porque el país no tiene margen fiscal suficiente ni puede invertir en servicios decentes aún así muchas veces las instituciones financieras tildan las deudas de sostenible en los recesos del FMI y el Banco Mundial y así los acreedores siguen otorgando préstamos y priorizan los pagos de la deuda a expensas de bienestar de los países más pobres eso subestima la severidad de la crisis y socava la necesidad de alivio la deuda y sostenibilidad da una situación que reduce la actividad económica por la perspectiva de tener que repagar la deuda y las diapositivas iniciales de Sergi que dijo cuando situan la gara diciendo que no están ahí para cerrar el diferencial nos muestra las implicaciones que tiene esa deuda y los pagos de la misma y sobre esta segunda cuestión sobre la respuesta que da la sociedad civil aquí vemos la reducción de las medidas de protección social para las personas que se encuentran en riesgo de explicaciones o se ve en la gráfica inferior siempre es difícil saber si la gente ha seguido la crisis de la eurozona ya llevamos bastante tiempo con la crisis financiera internacional parece que viene de hace mucho tiempo eso es un recordatorio de algunas cuestiones yo las he intentado organizar en torno a los defectos que había en el no sistema que mencionó Bodo con algunas de las deficiencias que mencionó Bodo en la primera parte ¿cuáles son entonces las deficiencias en la arquitectura de la deuda internacional que se han exacerbado con la crisis de la eurozona había problemas financieros que se priorizaron por encima de todo lo demás los criterios para gestionar la crisis de la eurozona era para evitar la inestabilidad financiera para los bancos de los países centrales y los retrasos en la reestructuración deteriorando así la deuda y se hicieron préstamos que luego usaron esos fondos para pagar a los acreedores y sólo una pequeñísima parte de los fondos de rescate se usaron para el desarrollo del país y una parte de eso llevó tenía que ver más con cómo se hizo hubo un retraso en la reestructuración Grecia pasó por un gran programa de reestructuración en 2012 y eso deterioró la situación de la deuda y prolongó la crisis y nos podemos preguntar si acabó la crisis de la eurozona de hecho y eso esta estrategia sólo fue posible al coste altísimo que tuvo la austeridad y si leemos sobre cómo se gestiona la crisis de los 80 se repite la misma historia se inyectó dinero en el sector financiero de los Estados Unidos se recuperó la estabilidad financiera pero hubo una década perdida de desarrollo el segundo punto es que la crisis de la eurozona mostró cómo el sistema está dominado por los acreedores cómo se gestionó la crisis pues bien la troika que hasta el inicio de 2010 nadie conocía se reunió son tres instituciones la comisión europea el banco central europeo y el fmi que se erigieron en decisores políticos ilegítimos y que no se dieron cuenta ante la gestión de la crisis también en muchas instancias hubo una influencia política enorme en las decisiones sobre dejar precios aprobando programas que muchos en los que muchos están de desacuerdo y el poder del banco central europeo para fortalecer la liquidez en momentos clave también la crisis de la eurozona y tiene que ver con la cuestión de los retrasos en la reestructuración surgieron conflictos entre los acreedores eso llevó al retraso a tomar decisiones sobre qué hacer lo que es más notorio es que hubo un conflicto entre el FMI y la Unión Europea sobre lo que es y no es sostenible y mientras estuvieron debatiéndolo se aprobaron medidas fiscales y lo que estaba en juego era el desarrollo de los países en las décadas venideras y de un modo parecido hubo el sistema fragmentado en los mecanismos de reorganización de los deudas porque sólo es posible mediante pagos en efectivo gran parte de los rescates fueron para garantizar la participación de los acreedores en un proceso de reestructuración que acabó socavando los fondos de los pensos de fondos de pensiones recapitalizando los bancos todo de la mano de las medidas de austeridad que tiene efecto hoy en día y el problema de no tener un sistema global para abordar a todos los acreedores al mismo tiempo en vez de tener que negociar con cada acreedor y la participación del sector oficial del sector privado y cómo interactúan y eso plantea muchas preguntas sobre la idea de cuál es la función de las instituciones porque al final de cuentas para garantizar el flujo de capitales que se financia a través de los rescates la eurocrisis también ilustró cómo una minoría de titulares de bonos pueden acudir a una estrategia de rechazar la reestructuración y una pequeña muy parte de las préstamos de Grecia se recién por legislación exterior y hay algunos tenedores de bonos que compraron y no se reestructuró sino hubo casi 1.600 millones de euros que estaban en manos de esos acreedores que rechazaban la reestructuración y que Grecia tuvo que pagar todo eso con los programas de ajuste de Grecia y eran europeos del norte que estaban rescatando a los del sur pero cuando analizaba donde iban esos fondos se iban a pagar a los bancos del norte hay una falta de transparencia y rendición de cuentas que ya se han mencionado y yo creo decir que a nivel político se tomaron acuerdos a puerta cerrada los parlamentos nacionales fueron apartados las decisiones de los tribunales nacionales no se tomaron cuenta y a la luz de todo este estado de emergencia permanente y en lo que se refiere al diseño de los programas y aquí se reafirmó la falta de credibilidad en cómo los deudores evaluan la situación también hay algunas cuestiones más amplias y cómo se gestionó la crisis de la eurozona bueno se gestionó aumentando la brecha entre el norte y el sur también las desigualdades y las consecuencias de ello fueron muy evidentes y eso crea una capacidad desigual para responder a las próximas crisis lo vemos ahora una vez cada más tarde la crisis de la eurozona también expuso la fragilidad de la capacidad de las instituciones de tomar decisiones correctas en tiempos de crisis eso afectó la confianza en las instituciones para gestionar las crisis porque nadie se dio cuenta de los errores graves que se cometieron también se enfatizó sobremanera la naturaleza nacional del problema de la deuda como si fuera un problema nacional en vez de tener en cuenta los componentes externos y sistémicos y la sensación era y es que cuando el problema no afecta a un país pues pueden chutar la pelota más allá para seguir actuando como si nada pasara y este gráfico ilustra algunos de los resultados paradójicos en la gestión en la cifra superior vemos el PIB en proporción a la deuda y en azul oscuro el diferencial de los bonos a 10 años de Grecia esta línea azul clarito al inicio de la crisis está justo por encima de 100% del PIB y tras 10 años de gestión ahora está por encima de 200% del PIB y esta reducción en el diferencial tras la reestructuración no evitó que la deuda aumentara pero vemos como los diferenciales ahora se acercan a cero con lo cual Grecia ahora está tomando prestado a tasas muy bajas recordaré que antes de la crisis gran parte de la deuda estaba a manos del sector privado y ahora casi exclusivamente están manos oficiales ¿por qué aumentan los diferenciales? pues porque hay un gran organismo que compra bonos griegos que es el Banco Central Europeo y que cualquier problema futuro que pueda tener Grecia en relación a la deuda en el futuro tendrá que ser resueltos por fuentes oficiales y aquí abajo ven la distribución en la tenencia de la deuda y los bonos solo representan un 21% en cuanto a la necesidad de evaluaciones independientes de los acreedores son los que escriben las evaluaciones de la sostenibilidad de la deuda y el FMI hoy publicó su informe de país de Grecia y lo que importa en cuanto a la evaluación de la sostenibilidad de la deuda hay que ver si a corto plazo a medio o a largo plazo si es a nivel global o componentes concretos de la deuda y eso hay que verlo todo en su conjunto entonces brevemente para concluir hay un sentimiento ya de un déjà vu en la luz de la crisis de la deuda motivada por la COVID-19 muchas de estas características que vimos en el pasado se repiten ahora hay acceso insuficiente a la liquidez también el Club de París es un grupo informal de acreedores pero la reestructuración de la deuda en muchos países está en su mano y eso los hace ilegítimos y tiene una enorme cantidad de poder también el DSSI en 2010 se aplicó un programa que no se aplicó de hecho hasta 2016 hubo mucha resistencia a la reforma el G20 introdujeron en el marco común y el DSSI pero hicieron demasiado poco y demasiado tarde también vemos que la financiación del sector oficial es algo voluntario y el sector oficial que subvenciona y permite el pago de la deuda a los acreedores privados también investigaciones recientes han mostrado que un 25% de la población mundial vivirá bajo medidas de autoridad en los próximos años también se tilda la deuda como sostenible cuando no lo es para poder acogerse a los programas tampoco hay una obligatoriedad de que se litigue en los foros nacionales y también como cuando hubo el programa EPIC en los países los acreedores los llevaron a los tribunales en otros países y llevamos años con países ante los tribunales y en cuanto a las cuestiones estructurales tenemos un enfoque que exacerba la desigualdad mundial entre países con los problemas que se cargan a las espaldas de los países deudores en vez de tomar medidas estructurales y sistémicas hay estas oportunidades perdidas que no se toman y que hace que se perpetúen los problemas no voy a entrar en esta última diapositiva pero lo que quiero hacer es hacer hincapié en la cuestión de la DSSI y nos muestra cómo esta arquitectura es disfuncional y hay alternativas para garantizar los marcos de derechos humanos y también aquí he incluido una lista de recursos y bibliografía que pueda ser útil hay obras mías también obras de otros compañeros también hay un informe preliminar del parlamento helénico sobre el comité de la verdad sobre la deuda pública que se publicó en 2015 hay una guía también sobre deuda soberana y derechos humanos y una guía crítica a la crisis de la deuda de la eurozona de Corporate Watch y si no conocen bien la crisis de la deuda de la eurozona es un buen documento lo dejo ahí muchas gracias por su atención gracias a ti Cristina ha sido sin duda una presentación muy interesante y acabaste tu presentación hablando de los déjà vu con la crisis de la COVID-19 y a mí me parece sorprendente cómo pueden responder políticamente de distintas maneras a las distintas crisis cuando analicemos las respuestas a la crisis de la COVID-19 por ejemplo vemos que el papel del banco central europeo central fue importante también se habló de como se dijo que a los cinco años habría menos susceptibilidad de la deuda y parece que la función más predominante del banco central europea en Europa la deuda hay una pregunta una cuestión rara es que en esta crisis la unión europea levantó las restricciones del pacto de crecimiento y estabilidad preguntan qué van a ocurrir con este pacto de crecimiento y estabilidad porque y cuáles eran los criterios de austeridad para los países de la unión europea y luego hay varias preguntas relativas al contexto de Angola quizá quieran responder esas preguntas el gobierno de angoleño ha dicho que a pesar de que la ratio de la deuda del país es enorme el gobierno dice que es sostenible cómo es posible también ustedes dos han participado en procesos de auditoría de la deuda en Angola cómo podría Angola tener una iniciativa para la evaluación de la deuda esas son las dos preguntas no sé quién de los dos quiere empezar Sergi empieza tú si quieres de acuerdo entonces voy a intentar dar mi opinión acerca de lo que yo creo que puede ocurrir con el pacto de crecimiento y estabilidad y la austeridad en general como lo llamamos de manera coloquial creo que será muy difícil establecer estos marcos realmente creo que ha perdido credibilidad y estamos en un momento de la historia en la Unión Europea en el que digamos que se ha impuesto la discreción ha habido demasiado debate ya en la última crisis digamos que se funcionó base a una serie de normas pero hubo muchísima flexibilidad y se dio margen de discreción a los gobiernos porque los sistemas tenían muchas brechas era muy complejo y no se aplicó a la perfección pero ahora con este choque simétrico que es la diferencia yo diría entre la crisis de la eurozona el choque era asimétrico por eso cuando los choques son asimétricos la deuda crece más en una región que en otra y tenemos esas diferencias relativas y por eso emerge la crisis de la deuda pero ahora estamos viendo algo distinto y en esta nueva crisis esta discrecionalidad se ha impuesto y en mi opinión la senda la integración en esta manera neofuncional la idea de crear una nación y disolver la soberanía nacional para crear una gran nación europea no va a funcionar y seguramente lo que vamos a ver es que la Unión Europea avance pero de una manera mucho menos comprometida de una manera mucho más flexible y con más poder de discreción y de una manera en la que el intergubernamentalismo se va a imponer será como una situación en la que se dará flexibilidad y seguro que los países centrales del norte van a exigir condiciones van a pedir también un control o una supervisión fiscal o un comportamiento fiscal pero yo no veo que se imponga de nuevo este marco tan estricto sin dificultades porque como estábamos diciendo los niveles de la deuda son altísimos y si hay un cambio en los tipos de interés y en las sendas de inflación en los próximos años si cambian las cosas entonces emergerá una nueva crisis de la deuda en la eurozona y el euro el sistema del euro podría estar en peligro y como ya expliqué eso no interesa Alemania que adquiere su hegemonía a través de estas instituciones Alemania tiene que imponer una cierta disciplina pero al mismo tiempo tiene que mantener con vida la eurozona es una condición sin ecuación para mantener su hegemonía así es como yo veo la situación y dejaría la otra pregunta relativa a Angola para que la conteste Cristina porque realmente no conozco muy bien el caso pero para responder muy brevemente yo diría que hay una economía política en juego y también sobre la posición de la deuda los vencimientos de la deuda hay muchas cuestiones que hacen que una deuda enorme pueda parecer sostenible y algunas de estas cuestiones tienen que ver con lo que explicaba Cristina sobre los análisis de la sostenibilidad de la deuda que llevan a cabo los acreedores favorecen una visión determinada y unas relaciones de poder pero le doy la palabra a Cristina si había una pregunta dirigida a Cristina en concreto y las alternativas de las políticas de la Unión Europea que consejos se podrían dar para proteger los ahorros bueno sobre los credit ratings contra las agencias tienen un papel crucial en cómo se desenvolven las crisis las agencias de calificación crediticia con esa calificación crediticia tienen una gran influencia sobre el mercado y esto tiene relación con lo primero que ha dicho Bodo y lo que intentaba decir en mi presentación es que tenemos que identificar ese sistema con normas desesperadas que hacen que los protocolos en juego donde los países no pueden devolver esos pagos no se han aprovechado las oportunidades de reforma que había es decir que un muy buen ejemplo de esto son las agencias de calificación crediticia y el papel que han desempeñado en la crisis de la pandemia y cómo han exacerbado los problemas de los países endeudados a seguir endeudándose y lo voy a poner en el chat independiente sobre el consejo de la OTAN ha publicado un informe sobre este tema de la promoción de los derechos humanos a través de la acción y el papel que ha desempeñado en esta crisis puede ser un recurso útil como respuesta a esa pregunta y lo otro que creo que podemos encontrar interesante tiene que ver con la cuestión de Angola cómo puede ser que una deuda tan alta se juzgue como sostenible pues hay varios elementos sobre esta cuestión la principal es que depende de qué depende que el FMI diga que una deuda es sostenible determine que una deuda es sostenible o no pueden decir es sostenible a medio plazo por el tipo de interés negativo y por el diferencial pero en el largo plazo no sabemos y si nos fijamos en todas estas evaluaciones a lo largo del tiempo los parámetros sobre los que se basan hay una serie de asunciones que son las que traen los resultados y uno de los recursos tengo una historia de las herramientas que se llaman más un arte que una ciencia un análisis político que es muy interesante por cierto en el caso de Angola creo que aunque no conozco el contexto ¿cómo puede ser posible? en esta situación creo que depende de cuál es la gestión de la situación de la deuda sobre qué asunciones se está decidiendo o determinando si una deuda es sostenible pero en cuanto a la auditoría de la deuda creo que históricamente nos encontramos en un momento muy particular desde el 2007 en que el Parlamento auditó la deuda del país y hay mucha experiencia existen muchas experiencias sobre interacciones entre auditorías y los ciudadanos que intentan comentar hacer presión para que sean auditorías adecuadas como Eurudad por ejemplo y en Grecia también hay otros ejemplos que pueden ser útiles Gracias Cristina Había otra pregunta para Sergi tenemos solo un par de minutos puede ser que hayas simplificado la situación creando esta división entre Alemania y los países del sur porque tenemos también otros miembros de la Eurozona Holanda Bélgica Luxemburgo Austria Sí, no he tenido mucho tiempo para entrar en detalles pero he apuntado a Alemania porque es el líder hegemónico y hay una alianza de países que mencionaba tienen intereses alineados y tienen una situación dentro de Europa parecida es una simplificación bueno en realidad es el resumen de un informe que hemos redactado con el profesor Costas Lapavichas y que se va a publicar en breve son solo unas ideas contenidas en el informe no he tenido tiempo de entrar en el detalle de ideas por ejemplo en el balance general de las cuentas europeas solo 3.000 billones de los 11.000 billones están en manos del Banco Central Europeo y el resto se encuentra en los diferentes bancos centrales en las balances de situación de los otros bancos centrales simplemente ha sido una cuestión de tiempo pero puedo compartir la presentación la he hecho y espero que podáis compartirla también con otras audiencias bueno pues por desgracia tenemos que dejarlo aquí pero han sido unas presentaciones muy interesantes y un debate muy interesante también muchas gracias también a los intérpretes y naturalmente a los donantes que han hecho posible este evento creo que la siguiente sesión será el 23 de junio es así verdad Hilaria Hilaria acaba de poner el link de la siguiente reunión en el chat y por mi parte esto es todo espero que lo hayáis disfrutado y hasta pronto gracias gracias adiós gracias gracias